¿Qué es la industria de la cerámica? Es la industria de 1.150.000 m2 que nos da al año cerca de 13.800.000 m2 producidos, de los cuales nuestro objetivo para la exportación es alcanzar Centroamérica, Caribe y Sudamérica, estamos en África. También hicimos el lanzamiento de cerca de 26 productos desde el octubre cuando empezamos la línea y también estamos abiertos a desarrollar junto con los clientes que vamos a conquistar nuevos formatos, nuevos designs. ¡Gracias!